El Toyota Corolla Híbrido 2023 es un auto elegante y eficiente, con un giro brusco hacia el futuro. Con su elegante diseño, la última tecnología y Toyota Safari Sense 3.0 estándar, la línea de Toyota Corolla 2023 está lista para crear algo inolvidable. Este asombroso vehículo cuenta con detalles deportivos en gris oscuro metalizado, con un alerón trasero metálico gris oscuro, un difusor y paneles laterales disponibles, causando una gran impresión. En relación a la multimedia, se puede disfrutar de un sistema multimedia que brinda Apple CarPlay, También cuenta con Android Auto, Amazon Alexa, Sirius XM y se incluye una prueba de suscripción gratuita con All Access de 3 meses. Este coche cuenta con una transmisión variable continua CBT de cambio dinámico, Tren motriz de 2.0 litros 4 cilindros en motor, millas por galón hasta 35 MPG estimado por la EPA combinado, de caballos de fuerza y torque 169 caballos de fuerza y 151 libras-pie. En relación a la seguridad, tiene un sentido de seguridad de Toyota 3.0 y transmisión delantera. Cuenta también con Toyota Safari Sense 3.0. Este está diseñado para ayudar a proteger de daños a los conductores, pasajeros, personas en otros vehículos en la carretera, peatones y ciclistas. Esta última generación de Toyota Safari Sense representa el próximo hito de Toyota en una larga historia de creación de avances e innovación en seguridad que ayudan a prevenir accidentes y proteger a las personas. La disponibilidad de funciones puede variar según el vehículo o la versión del vehículo. Adicional a eso, cuenta con un sistema de precolisión con detección de peatones. Está diseñado para ayudar a detectar un vehículo o un peatón en ciertas situaciones. Usando una cámara y un radar, el PCS con PD puede proporcionar una alerta de audiovisual para advertirle de una posible colisión en determinadas circunstancias. Si no reacciona, el sistema está diseñado para frenar automáticamente. También cuenta con control de crucero con radar dinámico o rango de velocidad completa, permitiendo conducir a una velocidad preestablecida. Este está diseñado para funcionar a velocidades entre 25 y 110 mph y utiliza el control de distancia de vehículo a vehículo, lo que ayuda a mantener una distancia preestablecida del vehículo que va delante de usted. También cuenta con alerta de cambio de carril o alerta de cambio de carril con dirección asistida, dando la posibilidad de emitir una alerta audiovisual si se detecta un cambio de carril involuntario. Si el conductor no toma medidas correctivas, la función de dirección asistida, si está equipada, en este caso lo está, está diseñada para proporcionar una dirección correctiva suave. Luces altas automáticas Este sistema de seguridad está diseñado para ayudarlo a ver con mayor claridad durante la noche a velocidades superior a 25 mph. El sistema AHB puede detectar las luces delanteras de los vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos anteriores. Luego, alterna automáticamente entre las luces altas y bajas según corresponda. Asistencia de señales de tráfico Usando una cámara inteligente, esta está diseñada para detectar señales de límite de velocidad, señales de auto, señales de no entrar y señales de ceder el paso, y mostrarlas en la pantalla de información múltiple. Otorgado Green Card Journal 2020 Green Card of the Years, el Corolla híbrido incluso viene con una garantía de batería híbrida mejorada que dura 10 años a partir de la fecha del primer uso, o 150.000 millas, lo que ocurra primero. Este modelo, Toyota Corolla 2023, viene en las siguientes versiones, Toyota Corolla híbrido SE infrarrojo, Toyota Corolla híbrido LE, Toyota Corolla híbrido SE, y Toyota Corolla híbrido XLE. XLE. Chau.